Presidente de la Sociedad de Medicina Interna Distrito Bahía Blanca. Matías, gracias por atendernos. Desde FM de la Bahía te saludamos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Muchas gracias. ¿En qué estamos parados? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué ves, Matías? Bueno, la situación es un poco mejor comparado con hace dos meses. Uno ve que no tanto la cantidad de casos que se mantienen, un valor que hay que prestarle atención, la cantidad de contagios diarios a nivel local. Viste que hay días que tenemos 60, días que tenemos 80, días que tenemos 70. Es un número que hay que prestarle atención, no nos tenemos que relajar. Lo bueno es que los hospitales están un poco más descongestionados de pacientes con cuadros graves de COVID y eso a uno le genera un poco de tranquilidad. Pero la realidad que está sucediendo en otros países es algo que hay que prestarle mucha atención porque nosotros no estamos libres de que esto pueda suceder a partir del año que viene. Entonces, todo lo que hagamos en este periodo de tiempo, hasta que vuelva el frío por allá, por marzo, por abril, para cuidarnos, para mejorar de todo lo que se pueda, el sistema de salud, el recurso humano, nos va a ser útil para prepararnos. Y para lo que se viene que no vamos a escapar a eso, lamentablemente. Vamos a tener un segundo brote y esperemos que todos seamos conscientes de continuar cuidándonos para que ese brote genere el menor impacto posible. Matías, ¿por qué crees que viene el segundo brote? ¿Ya hay elementos que te muestran que va a llegar? Lo que demuestra que va a llegar es lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos. Nosotros, cuando comenzó la pandemia, pensábamos que no iba a llegar. La realidad era que muchos pensaban que estábamos muy lejos, que nosotros íbamos a estar un poco más tranquilos, y la pandemia nos pegó de lleno. Nosotros no estamos libres de que esta segunda ola en el invierno llegue. Fundamentalmente porque el invierno es una época donde nosotros vamos a volver a encerrarnos, vamos a volver a compartir lugares poco ventilados, que es lo que justamente tenemos que tratar de evitar. El virus va a llegar, como llegó la primera vez, va a llegar la segunda vez. De eso tenemos que estar preparados. Nosotros no estamos aislados del mundo, estamos insertos en el mundo, y este virus tiene una capacidad de diseminación y de contagio como nunca vimos. Y vuelvo a insistir, la segunda ola va a volver. Esperemos que sea con el mejor impacto, pero para eso, yo siempre insisto que tenemos que estar todos preparados y todos ser conscientes que nos tenemos que seguir cuidando. Hay que eliminar el mito que uno ve y escucha de que esto ya pasó, de que esto ya está controlado. No, eso es todo, es un gran error pensar de esa manera. Tenemos que estar preparados para lo que viene. Matías, ¿y las habilitaciones que se van dando, que ya quedan pocas por darse, cómo las ves? A mí no me preocupan tanto que se habiliten determinadas actividades. Yo creo que es algo necesario porque uno tiene que pensar que no podemos estar ocho meses encerrados. En esta época del año donde las temperaturas mejoran, donde podemos estar al aire libre, tenemos que aprovechar eso y tratar de descansar un poco sin relajarnos. A mí lo que me preocupa de las habilitaciones es el tema del control. Es decir, no puede habilitar determinadas actividades, pero me parece que necesitamos más control de esas habilitaciones. Y también entiendo de que controlar todas las actividades por parte del Estado es una tarea titánica, digamos. El Estado no puede estar en absolutamente todos lados. Ahí es cuando uno tiene que seguir insistiendo de que cada uno de nosotros tiene que ser responsable porque lamentablemente, a pesar de que hay un montón de gente que se cuida, y yo agradezco y felicito a la gente que se cuida. Esa gente tiene que tratar de transmitir esa actitud que tiene para aquellas personas que todavía no entienden que tienen que cuidar. Si uno los ve en la calle sin usar tapabocas o todos juntos, uno al ladito del otro, sin ninguna protección, como si esto fuera un carnaval, digamos. Eso es una locura. Hoy en día ver esas situaciones realmente nos genera mucha angustia y mucho malestar. Doctor, perdón Sergio, usted vio que la realidad política en la Argentina va cambiando y tal vez en la pandemia al principio teníamos muchísimo más claro que el tema de las manifestaciones no había que hacerlas porque generaban mucho riesgo. En las últimas semanas, y no voy a poner un nombre personal, pero hemos visto diferentes manifestaciones tanto en Bahía Blanca como a nivel nacional, ¿usted cree que con la excusa de mantenemos el distanciamiento y vamos con barbijo, se está como habilitando de nuevo a empezar a ganar las calles en otros lugares cuando todavía sigue siendo riesgoso? Yo creo que el discurso debería ser único. Yo creo que todas las autoridades en los tres estamentos, tanto nacional, provincial y municipal, tienen que tener un discurso único a nivel local. Lo que sí puede suceder es que las realidades sean diferentes en distintas localidades. Eso es aceptable hoy en día y no tiene que ir adaptándose a la realidad de cada ciudad, de cada localidad. Pero por supuesto que no es bueno escuchar voces diferentes. Yo creo que ya la pandemia nos ha enseñado lo suficiente como para saber qué medidas tenemos que tomar en cada lugar. Yo creo que hay medidas que no son negociables, ¿sí? Las medidas básicas de cuidados personales es imposible dejar de respetarlas. Después puede haber alguna opinión diferente de acuerdo a, como recién comentábamos, a qué actividades habilitar, cómo habilitar. Porque es real que estas medidas sanitarias son nuevas para todo el mundo. No nos olvidemos que el hecho de restringir actividades comerciales o actividades deportivas es algo inédito en la historia del mundo. Eso nunca ocurrió. Entonces, uno puede entender que en algunos aspectos puede haber algunas opiniones diferentes. Pero en lo que ya sabemos que es útil, que sirve, que nos protege, no. En eso, absolutamente no. Matías, ¿el verano te preocupa? El verano me preocupa en el sentido de lo que pueda suceder en aquellas localidades donde el turismo se va a hacer presente de manera muy importante y son localidades donde no tienen un sistema de salud capacitado para hacerle frente a un brote. Nosotros tenemos cerca de Bahía dos localidades que son altamente turísticas, Montenarmoso y Sierra de la Ventana. Y también sabemos que, a pesar de que se están preparando los lugares, al estar haciendo frente a una pandemia, uno puede instalar los hospitales modulares que a uno se le ocurra, pero esto siempre supera todo. Nos pasó en Bahía Blanca que estuvimos saturados los hospitales y ante la posibilidad de que en esos lugares no haya un brote, la situación puede ser preocupante. Entonces, yo sigo insistiendo, siempre lo mismo. Somos cada uno de nosotros responsables de nuestros actos y si nosotros no tomamos las medidas, esto puede empeorar. Y yo sigo insistiendo en esto ya que hoy en día tenemos innumerable evidencia científica que utilizar barbijos, mantener la distancia y lavarse las manos, esas cosas tan simples, son casi tan útiles como una vacuna. A ese nivel hoy se está planteando esos cuidados. Entonces, es muy importante que hagamos lo que hagamos en el verano, si vamos a tomar vacaciones, si vamos a ir a la costa, hay que seguir cuidándose, eso es fundamental. Matías, las últimas preguntas y la recurrente por estos días es la vacuna. ¿Qué pensás? Lo que pienso es que la vacuna va a llegar, ¿sí? Eso lo sabemos, hay un montón de vacunas dando vuelta, hay cuatro o cinco que están muy avanzadas. Lo que tenemos que tener claro es que hoy no la tenemos, ¿sí? En algún momento va a llegar, no sabemos cuándo, pero hoy no la tenemos. Esa es la realidad. Lo que hizo el Estado fue hacer preconvenios con determinados organismos para obtener las vacunas, siempre bajo la condición de que la vacuna sea efectiva. O sea, hoy no sabemos si la vacuna es efectiva. Tenemos algunos flashes informativos que dicen que las vacunas tienen entre un 90 y un 90% de efectividad. Pero eso, el punto de vista médico y científico, no tiene ningún valor. Hasta que nosotros, nosotros y toda la comunidad médica y científica, no lea los trabajos, nadie se va a animar a decir que nos vamos a vacunar. Tenemos que esperar. Y la otra cuestión que es muy importante es que cuando llegue la vacuna, no vamos a tener la posibilidad de vacunar a los millones de habitantes de nuestro país como para que eso genere un impacto el año que viene. Todos piensan que si tenemos una vacuna el año que viene, cualquiera de las que están siendo publicitadas, se puede llegar a iniciar un plan de vacunación, pero ese plan de vacunación no va a llegar a un nivel de aplicación que realmente genere un impacto. Entonces, el año que viene, en el mejor escenario, podemos llegar a tener una, dos, tres vacunas, pero la cantidad de personas que se van a vacunar, seguramente van a ser las personas del sistema de salud, porque eso está anunciado en casi todos los planes que tiene el gobierno, porque somos los más afectados y no podemos dejar de atender a los pacientes y después van a venir las otras personas de riesgo. Y vuelvo a insistir, yo no creo que tengamos ni la logística ni la capacidad como para vacunar a todos los millones de habitantes que son necesarios para que la vacuna realmente tenga un impacto. Ok, y la última ahora sí, reinfecciones de coronavirus. El Ministerio de Salud lo agregó como dentro de la lista de casos sospechosos de coronavirus. ¿Qué pensás? ¿Es posible? ¿Muy posible? Mirá, voy a ser muy claro con esto. Está muy bien empezar a pensar que existe esta posibilidad, pero hasta ahora, hasta hoy, mediados de noviembre, en el mundo, en el mundo, se han reportado nada más que seis casos de reinfecciones documentadas desde el punto de vista virológico, es decir, una persona que ya se sabía que tenía el virus, que se recuperó y que no lo tuvo, volvió a tener síntomas, se lo volvió a testar y se volvió a encontrar el virus. Si nosotros no podemos pensar que hasta hoy la pandemia afectó a 50 millones de personas en todo el mundo, y que solamente hay seis reinfecciones, vuelvo a insistir, hasta ahora esa posibilidad es muy baja, pero uno la tiene que tener en cuenta. Ok, gracias Matías por atendernos. Muy amable. No, porque saludos, que tengan un buen día. Gracias igualmente, adiós. La palabra de Matías Mirovsky, que es presidente de la Sociedad de Medicina Interna.